En ninguna de ellas, ni en las convocadas por mi destitución arbitraria como alcalde de Bogotá, ni en las de la campaña electoral del 2010, ni en las del 2018, se ha presentado, óigase bien, ni un solo hecho de violencia, ni un solo daño a propiedad pública o privada. Para eso finalizamos una guerra, y gracias al voto popular, hicimos una constitución profundamente democrática y de avanzada que ahora no se cumple, pero que para mí es mi bandera y el objetivo de mi lucha. La paz ha sido nuestro eje rector en las últimas tres décadas, y nadie puede ponerlo en duda. Cuando dijimos que no habíamos participado ni participamos, hoy, de la organización de la protesta popular, que se ha transformado en un verdadero estallido social, no mentimos, con dignidad dijimos la verdad. Pero igual que con firmeza hemos rechazado la violencia en la movilización popular, porque crea más daños que soluciones, porque perjudica más a los pobres que a los ricos, porque el uso de la barricada genera las condiciones para el asesinato sistemático de decenas de jóvenes de Colombia en manos del gobierno. Bloqueos que se han convertido en una verdadera trampa para la juventud que se aferra a defender el territorio donde viven, su pobreza, donde están sus familias, sus amores, sus sueños extinguidos. Ese afán de defensa del terruño que los hace no retroceder, los expone de frente contra una maquinaria de muerte que el mismo gobierno preparó con los dineros que debían ser invertidos en luchar contra la pandemia. De la misma manera que con firmeza rechazamos la violencia, provenga de donde provenga, rechazamos el asesinato sistemático del gobierno, rechazamos su crueldad, su falta de atención y escucha a la juventud que asesina. Hoy ya no estamos ante un paro, sino ante un estallido social que el mismo gobierno generó por su incapacidad total, por su insensibilidad social. Colombia no ha podido entender las razones que están detrás del levantamiento. No solo es el hambre de la pandemia que ya no se cura con mercados, ya no es la falta del dinero de un día lo que demanda la juventud colombiana. La gran demanda de esa juventud de hoy es tener una vida digna ahora y en el futuro. Lo que hay detrás de la juventud que protesta es la vida misma, es el deseo de tener la opción de ser feliz, de ser dignos. Toda la juventud popular sabe que Colombia le cerró el presente y el futuro. La juventud de hoy concentra la discriminación construida por la última generación que se olvidó cuál era el fin esencial del Estado, que se olvidó de la constitución de 1991 que impulsaron otros jóvenes, que se entregó al embrujo autoritario de creer que matando se alcanzaba la seguridad y que destruyendo la libertad se ordenaba el país. El uribismo convirtió la juventud en el enemigo interno, solo porque ésta no comparte sus antivalores autoritarios. Colombia hoy no entiende a su juventud, a sus hijos. Algunos, como hace unos años, vuelven a aplaudir a los que disparan con fusiles y gases sobre sus cuerpos pensando que son los hijos de los ajenos, de los pobres, los que caen. Una sociedad que no puede entender a sus hijos y los condena al asesinato y un gobierno que por proteger una política de entrega del erario a los banqueros, que dejó a la gente en el hambre y el desempleo, no puede entender que lo que necesita esa juventud es ser escuchada. Lo único que necesita Colombia hoy es escuchar, es escuchar a su juventud, saber de sus sueños, ser capaz de volverlos realidad. Alguna vez un líder pronunció unas palabras semejantes ante los disturbios que se propagaban en su país. Se llamó Martin Luther King, no quería la violencia, pero no toleraba la esclavitud. Habló de sueños y no de violencia, encabezó multitudes no violentas y aunque fue asesinado, triunfó. Como el discurso de la otra América, se bautizó a las palabras del líder negro norteamericano. Ahora el país es recorrido por el discurso de la otra Colombia. El discurso de la otra Colombia hoy debe ser escuchado, comprendido. Yo rechazo la violencia, pero estoy dispuesto a escuchar la juventud. Como padre que soy, estoy dispuesto a luchar por cumplir sus sueños. Dejen padres y madres de familia de aplaudir el asesinato de los pobres. Esos hijos que caen bajo las balas pagadas con sus impuestos son de la misma carne y sangre de sus propios hijos. Los he invitado a un pacto social, pero la respuesta ignorante es el plomo. Para construir un pacto social hay que tener inteligencia. Para matar a la juventud solo se necesita no tener corazón.